Pues no te preocupes tampoco, no es problema de spoiler, Shujin, porque este juego la verdad es que lo vas a disfrutar igual, conozcas o no la historia, porque es que yo lo rejuego cada año y no me canso de él, así que es un juego para disfrutarlo de mil formas y yo te puedo dar una de esas formas de disfrutar, así que adelante. ¡Para pam! ¡Para pam! ¡Para pam! ¡Para pam! ¡Para pam! ¡Exclamación! ¡Dixper! ¡Punto que que barra! ¡A verdad si es sencilla la... la... ¡Sakurita, bienvenida! ¡Tato Zapato! ¡Morkan! ¡A ver, Sever está por aquí! ¡Petcar! ¡Saludos a Vitoya también, que está por aquí hoy tempranito! ¡Bienvenidos a todos, chicos! ¡Gracias por acompañarme en esta aventura! ¡Una aventura más! ¡Increviar Kipper! Breaking Dead, Stranger Things, Game of Crone. ¡Adelante! 79 días jugados en esta partida y además estoy en menos 2. Fijaos la última partida en 2019 como quedó. La tengo ahí para el recuerdo. ¡Vamos a continuar! A ver si alcanzamos nuestra otra partida. ¡Hola, cari cuenca! ¡Buenas, guasaus! ¡Bienvenido! ¡Venga! Tienes que seguir trabajando en el hombre. ¡Muchísimas gracias, mi niña, por pasarte por aquí! ¡Te vemos luego! ¡Preciosa! ¡Guapa! ¡Un beso! ¡Que vaya muy bien el trabajo, Blumbe! ¡Monica! El tuit es incorrecto. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué le pasó al tuit? Ah, te refieres en el bot. Es que no lo he puesto todavía en el bot. Pensaba que te refieres al tuit, que estaba mal o algo. Sí, el comando del tuit no lo he puesto todavía. Mira, ya está. ¡Ya está! ¡Listo! Es que me he puesto a hacer sorteillos. Este nos ha ido de las manos. Ahora. Ahora sí se ve. Hola, señor guardián del cementerio. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha dormido? Hacía tiempo que no le veía. ¿Cómo está? ¿Se me escucha bien, chicos? Tampoco quiero que escuchéis tanto el teclado, pero... F. Espero que nos moleste. ¿Qué estábamos haciendo, gente? Porque ya no me acuerdo de un día para otro. No me acuerdo. Hay muchas cosas, ¿no? Yo quería hacer de todo a la vez. Hemos arreglado el puente. No hemos ido para allá. ¿Podemos ir? Si hay que ir, se va. No hay problema. ¿Quieren dar un paseo? Vamos a dar un paseo. Noche de paseo. En busca de... No sé. ¿Por qué tengo tanta mierda encima? Ah, estábamos arriba intentando hacer la cantera también. Pero voy a guardar todo esto. Que si nos vamos de paseo no me va a entrar nada en él. Tenemos que hacer la cosecha. Que está patas arriba, la cosecha. Y bueno, esto lo podemos dejar abajo ya. En lo de quemar. Los soquetes. Necesitamos conseguir el sello. Y estábamos de camino a conseguir los 50 platas. Que nos hacían falta el sello. Y por lo que veo tenemos trabajo aquí acumulado. ¿Qué me estás contando, gente? Madre mía, tío. Ardache. Ardache que no te da la vida, nena. Deja de darle zanahorias a este señor por un tiempo o algo. Es que no podemos. Destructor, gracias por el follow. Bienvenido a la granja. Muy buenas. Ambrosio. Oye, soy. ¿Cómo se llama este señor? Guardián del cementerio. Se llama. Gumercindo. Todos lo llaman así. No tiene nombre. Yo recuerdo que estabas cogiendo arena y reunías feo. Y cogí la arena también. Sí. La arena también me hacía falta para... Para algo era. ¿Qué iba a hacer yo con la arena? Fumazmela no era, eh. ¿Al árbol? No. No. Algo iba yo a... ¡Ah! Al refugio. Sí, sí. El refugio. Las leyes. El este. Refugio no. La caseta. La caseta de descanso exterior. Yo lo quemo todo, nena. Y si puedo, quemo este también. Pero no tengo tolones suficientes ya. Los dejé todos ahí. Es que esto no puede ser, gente. Esto no puede ser. Todo el día. Madera para arriba, madera para abajo. Tierra. Venga, vamos a apurar arena ya que estamos. Bueno, cogemos un sarsilla también. Yo, de hecho, saqué arena y la dejé fuera. Sí. Porque no me entraba. Pero seguirá allí. Dale secuestión. Debería de seguir allí. Hay que ir a por ella, pues si no me peto. ¡Uh! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Uh! He visto como humo salir de aquí. Como polvillo, ¿no? ¡Qué raro! Eso ha sido raro, pero raro. ¿Un pescado? No. Nunca vi eso, la verdad. Nunca vi eso. Hola, domicori. Buenas. Y más juegos serán si te unes con nosotros a la variedad, domicori. Más juegos serán. Cada soy el mal de la influencia de los juegos. Os lo pegó todo. Hola, canarion242. Bienvenido. Canarion. Que sepas que estos días he conocido a muchos canariones que tienen de ni canario, canarion, 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 canarion22, canarion33, canarion44, canarion canarion55, canarion286, 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 canarion286. Espero no me lo tengáis en cuenta, ¿eh? Porque son muchos números que me tenéis ahí metidos. Vale, y esto hay que romperlo también. Qué fuerte me pide, me pide cuña tablón. Y piezas sencillas, cuña tablón, piezas sencillas. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Esto me lo llevo yo. Que me hace falta, mucha falta. Me lo voy a llevar todo. Agüita. Me la he dejado atrás, pues, café. Luego voy a por el agüita, que no sé a dónde fue. ¿A dónde fue? Se me quedó atrás. Pues estará en el baño, seguro. Es su segundo hogar. Los has visto, canarion. Qué locura, qué locura. Hola, Idyan. Buenis. Odio el pantano, chicos. Es algo que... Suck. Lo peor de todo es que al pantano hay que ir con... Les topas en el puente sí o sí, porque si vas... ¿Sabes? Sin eso y te pegas todo el mareidor. Pues F. F porque es una pesadilla el pantano. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. ¿Ya? Ya, ya. Y me he dejado con las ganas así. Ay, nunca me dejé con las ganas de esta manera. ¿Y ahora qué hago? Dios mío. Acaba llegando un cadáver. La verdad, Cheval, vete a por el cadáver y ya está. Si es que no me da la vida de una cosa a otra. Mira qué caminatas me pego con ese señor. Que parece un vikingo. Si está tu cuadrado el colega, eh. Es que de levantar cadáveres... No hay mejor gimnasio que levantar cadáveres, chicos. Y chicas. Para que lo sepa. Ardase es que eres demasiado bonita. Y no pegas todos los juegos. Es que... Hay que gozar. Hay que gozar con ellos. Buenas, Viorel. Con un café a estas horas no sé cómo puedes dormir luego. Es un descafeinado. No tiene cafeína. Descafeinado manchao, además. O sea... Nada, serio. Es más mi adicción a la leche. Qué elemento de todo a la leche, Tato. Me estoy tomando una y me he comido una caña de chocolate. Madre mía. Tú sí que sabes darle sus... Madre mía. Pero bueno, qué merienda, ¿no? Ahora después me voy al cementerio a hacer ejercicio. Ardase, gracias por el... Por supuesto. Además que ayudarás a... A más de uno ayer en el cementerio, ¿eh? ¿Vale? Ya te digo. Me cojo la carne. Lo voy a dejar ahí. Porque esto de verdad... Este... Es que de verdad. Es que de verdad. Voy a tener que parar un poco la producción de cadáveres, chicos. Buah, este era un buen cadáver, más o menos. Tampoco te crees tú, ¿eh? Tampoco te vengas arriba, ¿eh? Cadáver. ¿Qué te va a venir? No, 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 no. Ahora ya no eres tan bueno, ¿eh? ¿Qué te creías? Eh, se te acabó el rollo, chaval. Bueno. Hay que ir a reparar la herramienta. Hay que coger, coger, coger y preparar la caca también. Son muchas cosas, gente. Son muchas cosas. Y preparar el metal. Que necesito más metal. Uy, espera. Que he puesto el ventilador. Pero... ¡Eh! Me va a dar la alergia. Hostia, puta. Espera, que no me va... ¡Ay! ¡Que me dio frío! Hola, pirata. Buenas. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenido. Todos a merendar y tú a almorzar. Katie. El cambio de horas, tío. Y se nos refría. Es que tengo calor frío. Una cosa extraña. Tengo calor, pero luego frío, pero luego calor y... Y si me pongo el ventilador me da frío. Y si me lo quito me da calor y no sé qué hacer. Voy a poner la otra. Yo creo que la otra tendré... Tendré. Tengo fuego. ¡Fueguito! No, no es suficiente. Ya, pues. Necesito más... Necesito más leña. Pero no tengo soquetes. Sin soquetes no hay leña. No vamos a hacer soquetes por un tubo, gente. Esto es así. Ustedes... ¡Uh! Se me ha ido el chat para arriba. No sé qué me ha preguntado... ¿Karen? ¿Fuiste tú? ¿Qué me preguntaste? Se me fue para arriba. Gracias, chicos, por la salud. The force is strong. ¿Eh, gente? With this little one. La fuerza está en mí ahora mismo, chicos. This is the way. Darle isos. Pregunté la hora en Canarias. Por una hora menos que en la península, Karin. Una hora menos que en España. Para que me enciendas. Me quedo sin energía. Vamos a dormir. Este manso de este juego. Es que es una pasada. This is the way. Me siento renovado, dice. El renovado. Mira, yo quiero hacer esto de aquí y darle esto. Pero me hace falta un trozo. Un trozo de piedra. Tengo trozos. Tengo cuatro nada más. Necesito más trozos. Más trozo de piedra, gente. Dos trozos más. Sí, Jisoo. Tengo todos los DLCs. Colaboro con Tiny Build y me dan los DLCs ellos. Así que siempre que veas un juego de Tiny Build, pues... Aquí lo tendremos. Hola, Majo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Mira, ya está. Ya puedo meditar para cambiar de día cuando quiera. Y dormir un poco. Esto es genial para pasar el día ahí. Hostia, haciendo el tonto. Sabes lo que he hecho ahora, ¿no? Que el cadáver se me pudra. A lo mejor era un buen cadáver, chicos. Y yo, aquí. Pasando de todo. No me puedo creer. O sí. ¿Sí? ¿Sí? No. Anda. Amigo. Entiendo. Ok. La arena, la arcilla... Los tocones me lo llevo bajo. La arena la dejo. El metal también. Y este metal lo iba a convertir con la leña que estaba haciendo aquí. Que no he hecho la leña todavía. Vayamos por partes. Es que soy de Chile, así que igual me sirvió el comando que dijo Arleysus. Sí, esa es la hora de España. Hay una hora menos donde yo vivo, de todos modos. Pero sí. Puedes pillarte esa referencia. Con esto ya tengo, ¿no? Igual me he pasado. Made for Vivish. Yo me he estrecho con... Tato. No hay manera de pillar una PS5. No, Petka. Ya lo he intentado hasta mandándoles a los de Playstation un aviso, pero... Me faltan números para poder ser alguien para pedir una play de esa forma. F. Ya le vamos a hacer. Me he quedado sin energía, me voy a dormir. No podemos hacer nada. No. 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 Morca. Llegaron más inmigrantes. Hay dos mil en Arguineguin, cariño. Dentro de poco... Nos echan a nosotros de la isla. Como sigan así. Verás tú. Que no paran de llegar. Vamos a ver cómo hacemos hueco. Morca. Vamos a ver cómo hacemos hueco. Tekken, he visto que el FrankerFace añade un botón para recargar solo el reproductor sin recargar toda la página y funciona cuando se rompe el vídeo. A lo mejor con el FrankerFace te ayuda a poder utilizar el botón de clips de mejor forma o cualquier cosa. El FrankerFace tiene unas cosas muy chulas, la verdad. Yo os lo he dicho, pero no veo en caso estos chocobos, ¿eh? Me gusta más que el VedrTTV por eso. Que tienen más herramientas. Yo voy a ver si me lo manda a Carrefour al trabajo. Por eso es que somos expressardase. Buah, pues estaría bien, claro, como trabajador que os hubiesen dejado un... ¿no? Quizás ya lo has dicho, pero ¿cuál es la diferencia entre dormir y meditar? Mira. Te explico. Vitoya. Vamos a explicarle a Vitoya. ¿Tú cuándo duermes? O te despiertas. Espera. Iba a hacer un chiste y no me... Espera, espera. Necesito coger. Necesito cansarme para que lo veas. Necesito cansarme para que veas la diferencia, Vitoya. Ahora te lo muestro, Vitoya. Lo vemos en BISBO y en DRESTO. Ya, pero... Vivimos en un mundo que sin números no eres nadie, Tato. ¿Qué le vamos a hacer? Así que no hay PlayStation. ¿Qué le vamos a hacer? Acabo de llegar un cadáver y no doy abasto, o sea, no me da la vida. Voy a necesitar más soquetes, más madera. Sí, el comando, que no tenemos. Pero bueno, esto va a ser mucha carne. De verdad, no quiero más zanahorias. O sea, vamos a parar este burro porque... Uy, este cadáver... Este cadáver me lo voy a llevar para la iglesia. Sí. Este me lo voy a llevar para la iglesia. No lo voy a tocar. Buenas tardes, un de... Bienvenido. Hello. ¡Más madera! ¿Cuándo puedes tener gente que trabaje por ti? Más adelante. Eso está complicado. Lleva su tiempo este juego. Pero es que cuestan mucho las cestos. Es que no me da la vida. No me da la vida con la madera. No me da la vida, gente. Hola, DemsSkill. Javier Parker. Buenas, chicos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este pobre está seco ya. Está cero. Llegará el día. Llegará el día. No. Poco a poco. Que necesito más madera, Vitoya. Para enseñarte lo que quiero hacer. Es que de verdad. Mira. Uy, ¿qué pasa? No me entra el culo. Demasiada mierda ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más madera. Me van a comer los árboles. Dios. No paran de reproducirse, por favor. Parad un poco. Que no me da la vida. Necesito más soquetes. Más. Todos. Necesito todos. Todos ya. Mira, Vitoya. Atenta. Vamos a meditar. Fíjate en el cambio del tiempo del día, ¿vale? Meditamos. Pone despertar, ¿vale? Vas ganando uno y dos de energía. Uno y dos de energía. Y el tiempo va pasando. ¿Vale? Y aquí estamos despiertos, ¿vale? Ahora en la cama, Vitoya. Vamos a dormir. Atención al cambio. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Más energía. Más energía. Dormir es más energía que meditar. ¿Vale? Ahí tienes una diferencia. Meditar está afuera y no tienes que entrar adentro. Bueno, meditar es realmente para cambiar de días más rápido. Sin más. Cuando quieres pasar los días ahí a fondo. Veintiocho soquetes. Vamos a llevarlo para abajo, ¿no? ¡Anda! Pues sí. Vamos a poner un poco de leña aquí. Porque tengo fleje. Y afuera. Buenas tardes, Bermu. ¿Qué tal? Bienvenido. 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 Madre mía, majo. Supongo que eso es bueno. Pero a lo mejor llega un momento en el que ya se te quita también. Puede pasar. Llega un momento en el que a lo mejor te aburro. Puede pasar. Todo puede pasar. Me ha pasado. De hecho. Llevo casi ocho años haciendo streaming. Y yo he visto a gente que eso le ha pasado conmigo. Pero es normal. Es normal. Las mismas personas todo el día viendo las postagurres. Eso es normal. Hay que descansar de vez en cuando. Claro. Me he quedado sin cerecillas. Mira a este señor todo el día. Todo el día para arriba y para abajo. Yo no sé qué hacer con este hombre. Es más. Va a salir el Valhalla. El Valhalla del... Y... Se ve. F. Todo muy F, Seve. Es que es todo muy F, Seve. Que no... Que no pude terminar Melody sin... F para todos. Que no lo vamos a tener en play en diciembre. F. No voy a jugar al Valhalla tampoco. Es muy raro. Porque este año no he hecho nada. No he hecho juegos de entrada. O sea que... Mira. Un año raro. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Esto... Esto... Esto lo voy a meter dentro. Vale. Vamos a hacer metal. Que esto tarda la vida en hacerse. Que luego se pega aquí esto. La del Choco. Las croquetas. ¿Hago croquetas? Está muy cara las croquetas. Esto no... Uy, el pescado. Lo puedo hacer también el pescado. Por cierto, que me pedía pescado. ¿Qué tipo de pescado quería? Porque... A lo mejor quería un pescado en la cascada. Concreto. Y yo no iba a pescar en la cascada. Iba a pescar al... Al... Al laguito. Pescados de la cascada quería este señor. ¿Dónde estaba? ¿Quién era el que me lo pidió? Cuatro filetes de pescado de estrella de plata. Ah, pero este me los pidió cocinados ya. Y con estrellas y todo. Ah, y este también. Este los quiere de calidad. Ay, pero ¿todo el mundo quiere pescado ahora o qué? ¿De qué van? Que todos quieren pescado, gente. Con estrellas y todo. ¿Esto qué es? Mira, de verdad, eh. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Hola, Luneke. ¿Qué tal, Buenas? Bienvenida, Bonica. Ah, pescado blanco es ahora. A lo mejor me vale. Claro. Cualquier pescado. No, pescado al horno. Pescado al horno. Uh, no. ¿Qué he hecho? Uy, he picado en cualquier sitio y... Creo que ya... Pues estaba cocinando algo que no sé qué es. Filetes de pescado queríamos. ¿No? Estos querían filetes. Yo he hecho el filete. De pescado. Pero es simplemente blanco, ¿no? Lo he afileteado. Bueno, ahora la cocina no la puedo usar, así que... Habrá que esperar. Voy a guardar los filetes. Y esto. Ale. Dejémoslo en año raro, pero si decimos que es malo, se cabrea. ¿Quién se cabrea? ¿Al año? ¿El año se cabrea? Deja, 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 deja. Año raro. Es un año raro. Que vayan a los congelados. Eso, que vayan a los congelados. Muy bien dicho. Me parece maravilloso. Ay, lo tira para abajo. No, 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 no. Que se me... Pudre. Oh. A ver. ¿Sabe? ¿Qué hacemos? Por hacer, podemos hacer. A ver, que vayan a llenar todo esto. Luego los vamos a tener que sumar todos, ¿eh? No se vengan arriba. Aquí los cadáveres que estamos metiendo, después los vamos a sacar todos. Esto lo vamos a poner patas arriba y vamos a sumar todas las tumbas. Es sumar, se ver. Es sumar. Sí. Esto es lo que yo te estoy diciendo, se ver. Pero yo ahora vendo todo esto y me voy haciendo forring. Con los cadávercillos que he quemado. Que le tengo que vender al señor. Con los certificados de enterramientos. Que ya tengo 11. ¿Cómo me hago una pasta yo con este hombre? Con el tabernero. Uy, que hoy es el día de rezar y no he ido a rezar. Pero hoy es el día o es una noche porque es de noche. Pero entonces ya hoy es el día o mañana es cuando cambia. No lo tengo claro. Uy, no me he tocado el... No, no, no. Bueno, pues no hay nada. No pasa nada. Vamos a rezar. Sí me da tiempito. No, hoy es el día. Mira, eh. El reloj está roto. Ya está. Ya es el día. Ya me dejó. Menos mal. Estaba un poco... Estaba un poco loco esto, ¿eh? Hitsui, gracias por el lurquito. Pecadora. A ver. Ya me dejó, ya me dejó rezar. Queridos hermanos. La fuerza es fuerte con esta pequeña. Agradecemos mucho a vuestros donativos. Dejadlo ahí en el buzón. Gente, nos cuentes con mi dinero, pero... ¿Qué? Pero si yo puse todo el cariño del mundo. ¿Qué? Misa más, caca. Me deprimo, me voy. Me voy a hacer un cadáver más. Sierpe, ¿qué haces ahí? Me tienes aburrida, hijo, de verdad. Está todos los días aquí. Pesado, que eres un pesado. Toma la llave. No la tengo. ¿Te convenzo con la fe? Tengo fe, yo creo. ¿Lo convencemos? Uh, me falta una. F. Pues no te convenzo. Ea. Te voy a caca. ¿Qué es esto? De verdad, esto es horrible. Demasiado que hacer. Mucho trabajo. Vámonos de aquí. Es que mejor no mirar ni el buzón. Uh, qué decepción, madre mía. Por lo menos vinieron cinco personas, eh. Por lo menos, por lo menos. Por lo menos. Esto es un desastre. ¿En serio? Sí. Tienes que mejorar la iglesia, ¿verdad? Sí. Uy. Qué novedad. Qué novedad, Arlizos. Hola, Dark Avenger. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas. ¡Ereje! Eh, que están muy gordes. Esos señores están muy gordes. Aquí no tengo mármol, ¿verdad? ¿Eso es hierro? Esto es piedra. Uy, no me entra. Me voy a dar vueltas, tengo que dar para entrar aquí. A ver, pues tengo que hacer fleja de cosas. Es que no sé por qué. Pero es que tengo que... Pero es que, claro. Uf, no sé. Debería de llevar encima... Piezas complejas, sencillas, clavos, vigas, tablones, cortezas, cuñas. Y ir por ahí a abrir cosas. Más cuñas. Más madera, porque no me cabe. Necesito más madera. Ahora vamos a por más madera. Es el bote para una iglesia. A la hoguera con ellos. ¡No! Se me cayó afuera. Mira qué desastre, ¿verdad? Mira el suelo, tío. Me encanta. Tomar caíto. Esto es gandulito y gente. Ahí, empujándolo todo. Me hace unas cuñitas. En serio, majo. Es un fan de los zombies. ¡Qué maravilla! Gracias por compartir, chocobos. Muchas gracias. Vamos a descansar. ¡Uh! Chuleta de zanahoria. ¿Qué? Chuleta de zanahoria. Chuleta de zanahoria. Comida vegana. Comida vegana. Algún día pasará, dice, majo. No te basta con el COVID. Más clavos. Menú vegano. Verme. A mí dame un buen chuletón, carnos. Ya ves. No sé si mi padre no yo. Tu padre es joven, ¿no? Majo. Buenas, Lizy. Buenas. Buenas. Eh... ¿En serio? Vaya. Vaya, vaya, vaya. No sabía que esto era de esto. Me voy a comer las chuletas de zanahoria a vuestra salud para traerme más tocóis. Más soquetes. Más troncos. Más troncones. Eh, me he quedado trancado. Más. Yo quiero, quiero más. De lo que tú me das. Regálame un beso y no te arrepentirás. Quiero que... Oh, que no la meto. Olvidarás de mí jamás. Vamos a coger este albúdang que está cerca. Relativamente cerca. Ojalá un buen apocalipsis zombie. Sería divertido. La verdad, Vanille, que la gente que ahora mismo ya no tiene nada que perder... Se lastraría al... 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 Al bifo... Eh... Eh... Se lastraría al... Pyro que hubiese apocalipsis o no, tío. Porque hay... De verdad que... A lo mejor hasta lo agradecen. Qué buena época tienen, majo. Que en una época se puso de moda consumir sales de baño. Sí. A manera de droga instalada. Y... Intencial y canibalismo. Es verdad. Bueno, y no hace mucho en Estados Unidos sacaron también una droga del tipo así. Que daba así, como canibalismo también. Pero se ve que la controlaron al final. Pero de eso hay bastante por ahí. Mientras, como la evolucionen, ya está. Ahí ya la hemos cagado, bacalao. La droga es canibal. Sí. En los vídeos daban miedo, sí. Parecía eso. Apocalipsis zombie ya, eh. Pero sí, suele ser muy, muy con sales de baño. O sea, el tema de la droga del canibalismo así. Vale. Teníamos, teníamos nuevas tecnologías para poder usar. Sabes, trabajar con la cara. La prioridad de cometer un error de cirugía mientras estrellas puertas y duras. Anatomía 2. Lugar de preparación. Cabastro doble. Luz de la fe. Consuelo de la fe. Para mejorar la iglesia. Las uvas. Domesticar abejas. Destilación. Herrero innato. Te gusta trabajar con el hierro, el rojo y el martillo. Te relaja y cuando terminas un trabajo siempre encuentras tiempo para hacer algunos clavos. Vale. La fragua de nivel 2. Y por aquí tenemos los metales preciosos. La sierra circular. El tallaje de piedra ya para hacer las tumbas de mármol por aquí. Tan, 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 tan. Vale. Uy. ¿Qué era lo que yo quería con más urgencia? Las lápidas de piedra. Amas la naturaleza y ella te ama. Puedes reunir más recursos a partir de plantas pequeñas. Fertilizantes. Estas dos son interesantes. Si os gusta el rollo, la verdad se permite recomendaros la guía supervencia zombie de Max Brooks. Gran recomendación, Tato. ¿Qué va a decir Rooftop? Rooftop no está. Coma después de rollo, maldito Tok. Hola Rubín. Buenas. Te he pillado. Te he pillado la frase. Una mutación que nos diera superpoder estos molones. Anda, mira Rooftop ya llegó. Eh Rooftop, he sentido tu presencia antes de verte. ¿Qué es esto? Bienvenido. ¿Ya vieron la película de New Mutants? No. No, no, no. ¿Dónde está esa peli? ¿En el cine, Karen? O en alguna plataforma de Netflix, Amazon o algún sitio de esos. La fuerza es intensa en mí. Hombre. Como que estoy bebiendo con estilo Rooftop, por favor. Bueno, de hecho ya he terminado con esto. Tengo que tener que ir a hacer paso porque no tengo agua aquí. Tengo que ir a buscarla. No sé qué aprender primero. No sé qué aprender primero. Lo quiero todo. Pero no sé en qué orden, tío. Voy a aprender el plano este. De la colmena. Y me hago amigo de las abejas. Oye, Darlaises, ¿quién quiere miel? ¿Has vendido miel? ¿Quién quiere miel? Vean, me voy a hacer esta. Y... Y... Y esta. Y esta. Da, fuck. Y... Y esta. Junke a nivel 2. Me vine arriba. Y esta. ¡Sí! Super. Pero lo que pasa es que esas seguro que no las voy a poder hacer, pero bueno. Me he venido arriba. Me he venido arriba, gente. Ahora ya está. Lo he gastado todo, eh. Es que estaban mirando... Pero es que me faltan zombies para esto. Faltan esclavos. Iba a ir para arriba. Iba a coger abejas. Vamos a ver el puesto de las abejas ahora. Que ya podemos hacerlo. Turururururum. Turururum. ¿Papel? Chacha. No me jodas. Y quiere papel, dice. Pero mira. No te puedo yo decreer esto, eh. De verdad te lo digo. Papel. ¡Buenas, Lady! ¿Qué pasa, Mónica? ¿Has visto a Onward? Yo he visto a Onward. Pero ya no me acuerdo. Sé que lo he visto, pero no me acuerdo. No, pero a mí es un elemento para posiciones de energía. Por eso la recojo. Amigo. Pero como yo todavía no tengo posiones. Posiones. Pues no puedo hacer posiones todavía, Dalaisus. Que ya no puedo. F. Los hermanos trolo o algo así. Sí, ¿no? Sí. Coño, métete. Me acuerdo a Cachos. Yo es que a veces veo pelis, pero no, no. No, 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 no. Un poco de fe. Yo tengo que ir a hacer pipi. Yo tengo que ir a hacer pipí ahora también. ¡Vanil! Estoy empanada. Hoy dormí mucho. Ayer no dormí, dormí hoy. Yo es que voy por partes, voy por fascículos. Y cuando duermo mucho, ¿qué me pasa? Que estoy empanada. Es lo que hay. El tiempo así me empana también, ¿eh? Todo nublado, tío. Una cosa rara. Como el filete. Tal cual, como el filete. Eso es. Es que me pasa que... ¿Qué va a hacer? Algo me pedía papel. Y yo iba a hacer algo con el papel. Y se me ha olvidado. Ah, las abejas. ¿Ves? Estoy fatal, ¿eh? Qué memoria, tío. Madre mía, vale. Has cajado una pausa. Pues vamos a hacer una pausa. Esto no tiene pausa, ¿no? A ver, esto es una pausa. Vamos a hacer una pausa, gente. Cortesía de Vanil. Ahora volvemos en un pis. Unos minutillos de descanso. Y volvemos. Gente. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vos no? Que salía por allí. Vale, vale. Aquí es donde terminamos ayer. ¿Y eso de ahí, chiquillos? Esa parte de ahí. A ver si me voy a caer en el camón. Esa. Y me caigo. No, tío. Iba a ver que había allí. Que habían cosas. Aseguramos. Bravo. Amenaza eliminada. UAV enemigo sobrevolándonos. ¿Pero vieron eso? ¿Ya han metido hacks? Tengo que curar. ¿Me tengo que curar? 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 ¿Por qué? ¿Puta madre? ¿En serio? ¿Pero qué chingui chingui eres, tío? No me lo creo, tío. Un puto combate de mierda que ya lo tenías ganado. Tío, loco. Que no le quiero cambiar las materias, tío. Me va a hacer cambiarle las materias. No me va a hacer cambiarle las materias. Ay, por cierto, Patreons. Chiquito capítulo, me acabo de marcar. ¿En serio? Que me he metido en la escalera, tío. Que no. Que yo quiero coger a ese Onix. No puede ser que yo me asuste con Pokémon, tío. No puede ser. Chicos, hacedme un highlight, por Dios. Otro le contesto de bruto. Dice, ya ves, si juega en el ManCrossing, tengo que jugar a Charon Oscar de los Beatles porque a veces en cuando me como una... Y fue como en el M&B. Espera, que me llaman. Ahora mismo. ¡Hostia! ¡MISCLICK! ¡No! ¡Maya mamá! ¡He hecho un misclick! Me he curado en su cara. Quería pegar... ¡WTF! ¡WTF! ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué coño! ¡Hasta luego! ¡Y ese meneo de cadáver, loco! ¡Lo habéis visto, tío! Tío, que sigue dando vueltas esto Me gusta A ver quién me da Hostia Hostia, qué huevo Me encanta Y ya tengo un cochito Hostia, qué huevo Soy un gancho Soy un gancho Soy un gancho Hostia, qué va para allá Hostia, soy un gancho Soy un gancho Soy un gancho Hostia Soy un puto gancho Soy un puto gancho Joder Soy una rueda Soy una rueda El micro Muchas gracias chicos por esos RTs Gracias por compartir en Twitter Lady, Rufto, Matasomi, Rukia, Brian, Javier, Parker, Rul, Suijin Andrea, Kavitoya, Petcar, Hatsu, Tato, Katie, Majo Dragos, Vanille, Danito, Tekken, Hitsu, Paula, Sever, Darleysus, Suijin, Gashira y Morca Muchas gracias chicos por eso Estoy empanada hoy Hoy estoy empanadísima Hoy no sé qué me pasa Que esto es muy raro Vamos a hacer las abejas A ver Que la mesa me la han roto toda Desastre Claro, como no me faltan abejas 10 abejas Te viniste arriba Chacha No había menos Joder No me queda nada Tengo abejas guardadas Pero no sé cuántas Pero bueno Como ahora tengo la habilidad En teoría Deberían darme más Hay una comida muy buena Con miel de abeja Pero Creo que me hace falta Esto Los limos estos Como nunca me sale Lo que más me sale Son borsiélagos Son muy pesados Borsiélagos pesados Coño Vamos a poner unas de estas Tengo unas cerezas aburridas Ya las pobres Amandonaicas Buenas, Guille Hola, Caracas ¿Qué tal? Bienvenido ¿Tú estás igual, Tekken? Qué raro Pero tú Pero hoy más que otro día O hoy como todos los días, Tekken? Pan, pan Pan, pan, pan Nos falta dosis de risa, Tekken Nos tienen que ayudar A darnos un poco de dosis Un pinchacito de risa Vale Esos son dos abejas, ¿no? Esto no es la pesca de la cascada ¿Verdad? ¿Cero? Es que yo no sé pescar A ver ¿Cuándo se supone que tengo que tirar de esto? Porque no lo entiendo Ahí no es Vale Espera, porque No lo he puesto en el sitio que debía, creo Ahora Dale ¿Cuándo tiro de la caña? Bien, pirata Estás en clase No sé, Lady No sé No sé cuándo tirar Si no, cuando ¿Qué? Yo no entiendo Ay, no sé pescar Mi puta y de verdad Creo que no se puede sin cebo Por eso aparece todo a cero No, no Sí, el otro día pesqué sin cebo Y pesqué sin saber cómo lo hice Porque no pillo cómo tengo que hacerlo ¿Cómo coño se pesca aquí? No entiendo Pero es que esto lo han cambiado Porque antes no era así Antes era más fácil Mira Ay, mi madre Que antes esto era más fácil ¿Pero qué han hecho? ¿Que se han fumado? ¿Que se creen? ¿Les hicieron? Ay, mi madre ¿Se creen que es esto el Stardew Valley o qué? Pero si antes era súper fácil Pescar aquí Me cago en la puta ¿Por qué hicieron esto? ¡Son muertos! ¡Cago en todo el pescado! ¡Hostia! Pues no me ha costado ni nada Pescar esto Madre mía Sigo sin saber Cuando lo estoy pillando La verdad Es que no entiendo En el Stardew Por lo menos está avisando De cuando tienes que tirar Pero aquí Le das y no te hacen A veces Porque no te hace caso Y me quedé sin energía ¡Son muertos! Y ahora voy Y me quedo sin energía F Madre mía Qué suerte la mía Creo haber visto La pequeña onda De la anzuela Ahora tira Lo estoy haciendo Pero no a ver La onda Esa Lo he explicado Y no A veces sí A veces no Cuando le da el punto Muy bien Muy bien Maravilloso Muy bien Pero que lo estoy haciendo Venme No te has enterado Que lo estoy haciendo Cuando el anzuelo Hace eso Lo estoy haciendo A lo mismo te piensas Que soy nueva Pescando En un juego Pero que no funciona Te estoy diciendo Que no funciona Que no funciona Que no te enteras Como me voy a pescar En videojuegos Uy que va Yo lo odio Siempre está mal hecho Está siempre mal hecho No sé si hace frío No sé si hace frío O estoy destemplada Pero estoy con la ica ¿En serio? Aquí estoy bien Dentro Con el calor De los ordenadores Pero fuera Sí que hace frío La verdad Alguien quiere jamón Pues me vendría bien Un poquito Yo creo Hola Spartan ¿Qué pasa Mónica? Bienvenido Buenas noches Yo creo Que necesito Pero no Que tengo puesto ya Piedra y hierro ¿Tú crees que haga falta Aquí el picapedrero? Hombre Con el picapedrero Puedo llevar las cosas Ya picapedreadas ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tuviera aquí los Malditos Ya Vale Me voy a poner esto aquí A ver Piedra Y hierro A ver Y las Troncos estos ¿Qué mierdas hacen aquí? En medio Dando por culo Que tuve que quitar Unos árboles de ahí Y ahí se han quedado En todo el medio What? O sea Yo ahora cojo Con esto El que es lo único que voy a hacer Y hago esto Y me llevo el metal Para abajo Ya está Por ejemplo Nena que viene un ciclo Tropical a las islas Uy Nos van a poner emoción Y todo No puede ser ¿En serio? Agüita Ahora si me la traje Issa Buenas Issa Bienvenida Vale Esto es otra cosa Chicos Ahora si Vale Ahora si Hay dentro En 40 o 60% De que así sea Cada vez que llega Un ciclo tropical Aquí vemos dos gotas También te digo Es un poco raro No me entra En serio Pero yo ¿Dónde metí el papel? Abajo No Pero no me va a entrar aquí No Espera Deja esto Hostia Overbooking Gente Hay Overbooking Ya eh Aquí dentro Hay que hacer algo Tengo o no tengo 10 abejas No Suele tardarse Imposible Esto es imposible Espérate Que voy a poner Cuero ese Al pergamino Tato ¿Tú juegas ahora Alfasmo? ¿En un rato? ¿Puede ser nada? No se sirve ya Alfasmo Hoy estoy muy empanada Necesito hablar Con gente ya Estoy super empanada Uno y dos O hago otro Podría ser No Porque No Creo que solo con este Tengo Estáis Ustedes Más motivados Que yo Gente Ellos motivados Vamos a mejorar La fragua La empanación Tienes el efecto lunes Igual que yo ¿Tú también Tienes eso? Yo es que Dormí mucho Me parece Joder Tío Súper Empanning ¿Sabes qué pasa? Que Sí Tengo que dormir mucho Y eso te va a dormir más todavía Es horrible Vamos a dormir Y ya estaría Por ahí Voy a cambiar de juego A ver si me despierto Chicos Muchas gracias Por esos CRTs Karen Gracias por esas menciones Citas también Chicos Les agradezco mucho Voy a cambiar de juego